Música Queridas amigas, este viernes pasado fui nombrada pregonera de las fiestas de Solocoetxe Ahora mismo os pongo el pregón enterito y espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo Un musucho enorme y también es que Solocoetxe Es que mi casco, cariño Bueno, espera un poco, lo voy a subir un poquito Así, ay no Abre Perfecto, cariño Bueno, arrachanle Ni deuskana mogatuada Baina hemen bertan getatu zen historio bat kontatu nahi dizuet Solocoetxeko txakurtso eta katakume guztiei eskainia Baina bereziki, kubari eta eborari Goiz batean, beste batean bezala, solocoetxek lores betetako eguna argitu zuen izkina bakoitzean Ebora gure bihotxek apurtuz joan zen Sintichen eta ikusten ditut ausoko baster bustietan Todos sabemos que sacar a los perritos y a las perritas a pasear Al parque del ambulatorio Es una de las formas en las que los vecinos y las vecinas Se conocen, comparten charlas y amistades Y crea este ambiente tan maravilloso De este maravilloso barrio Venga, un aplauso, ¿no? Saludora Mi marido Miguel, que no le voy a señalar Y servidora Pasamos muchos años felices viviendo aquí En este barrio tan tranquilo En medio de todas las cuestas Cerca de esas escaleras mecánicas Que con sus chirridos Llenan de música Las ventanas y los portales Felini Tarrac Aspalditik urtes Ure, urte, urtes ure No, balkatu Urtes urte Aritzen gara hemen Ianean Barakegu eta Bartzodeak Ez, ezik bizilagunok Ere, nahi, duzuela behin Eta berriz Zuen jaietara Itzultzea Eta, beti egon gogara Ezkertuta horregatik Eta niretzak Auten suet pregoilae Ia, izatearen Oorea Oorea beti Eramango Dut Nire biotzaren Barrenean Un año De los recuerdos Que tengo De este barrio De sus fiestas Unos niños Se presentaron A concurso De disfraces Con globos Y con pelucas Disfrazados De las felini No ganaron No ganaron Pero para nosotras Fue el mejor homenaje Que nos podían hacer Todas estas anécdotas Y muchas más Que me dejo en el tintero Hablan Hablan De como es Solokoetxe Maravita Bilboko Gagirako Ausoak Eta Jaibar Bartso Deek Ez Dakite Orandin Solokoetxe Munduko Ausorik Libren Naren Titulua Duela Eta hori guztia Osatzen Duzuen Persona Baz Bacoitxarí Esquerda Esquerri Casco Surefestetako Parte Isaten Isaten Usteagati Esquerri Casco Escaenitako Maitasu Nagati Esquerri Casco El resto de barrios Y comisiones De fiestas De Bilbao No saben todavía Que Solokoetxe Ostenta El título Del barrio Más libre Del mundo Y todos Gracias A una de las A cada una De las personas Que lo conformáis Gracias Por dejarnos Ser partes De vuestras fiestas Gracias Por tanto cariño Gracias Por tanto cariño Esquerri Casco No sé No sé Lo que va a pasar Ahora Pero Hay El chupinazo Suscríbete a nuestro canal Cariño Chau Gracias.